Almitas místicas, ¿cómo están? Un nuevo capítulo de Reuniones Místicas, hoy día de invitado a Marcelo Cosentino. Estoy maravillada, estoy muy feliz, siempre soy muy feliz con los invitados que tengo en este espacio, ya que cada uno o cada una entrega desde una sabiduría única, desde su propia esencia. Aquí vamos a recibir muchos mensajes divinos, él tiene una comunidad, aquí le puse el nombre Comunidad del Grial, en donde él ha canalizado mucha información maravillosa con respecto directamente de la fuente del Maestro Jesús, así que nos va a dejar pero anonadados con sus palabras, con su canalización la verdad. Así que estoy muy feliz, aquí esperando que se conecte, voy saludando a las personas. Hola Piqui, hola Carlos, hola Eli, ¿cómo están? Aquí apareció mi invitado, así que lo voy a invitar a pasar. Vamos a ver a Marcelo. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Hola. ¿Cómo estás? Hola Maureen, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias, gracias por la invitación de todo corazón, muchas gracias. A ti, a ti, estoy entusiasmada de tenerte aquí, ya cuando apareciste en el live, que estábamos junto a Adri y a Suyin, ya nos pareció muy mágico, no podíamos dejar de escucharte, tanta sabiduría canalizada del Maestro Jesús y todo lo que también ha sido tu camino, tu libro, e incluso ya he hecho tus meditaciones en YouTube, he escuchado un par de ahí live que has tenido con distintas invitadas, invitados, tanto que tan invitado como tú a ellos, entonces ha sido muy bonito el reconectar contigo, el volver ahora en este plano, en esta experiencia humana, el reconocernos porque es muy bonito llenarse de tanto amor, de palabras tan sabias, de quienes estamos al servicio, y nada, en verdad, un honor tenerte en este espacio, que le llamo Reuniones Místicas, ya que para todos nosotros yace ese misticismo, que es la conexión directa con la fuente, y eso es lo que vamos a hablar un poco hoy día, de cómo fue tu camino, que te llevó ahí a estar entregando desde la comunidad del Grial, y qué es la comunidad del Grial, un poquito nos puedes contar de tu libro, y bueno, este espacio, así que gracias. No, por favor, yo soy el agradecido, ¿se escucha bien? ¿se me escucha bien? Sí, para mí sí. Ah, perfecto, 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 nada, el agradecido soy yo por la invitación, y siempre donde haya algún lugar donde uno pueda con toda su humildad llevar, nada, la experiencia, ¿no? Porque yo siempre lo que digo es que yo llevo mi vivencia, mi experiencia personal, y que bueno, aquella alma que puede impactarle, bienvenida sea, aunque sea algún alma que uno en esta conversación pueda ayudarla con la humilde experiencia de uno, yo ya estoy muy feliz, muy feliz. Y bueno, y para contarte, bueno, a ver, yo como siempre un poco cuento mi historia, en realidad lo que yo creo que a la gente le gusta es ver a una persona, como se dice, común y corriente, que en algún momento la vida te llama, y que yo hice caso a ese llamado, porque en realidad acá no hay diferencia, somos todos iguales, no hay una diferencia en esta vida. El punto principal que a mí me pasó es que cuando fue mi llamado, que esto fue en el año 2008, en agosto, mi primer llamado fue muy impactante, yo estaba estacionando mi auto y ahí recibo un mensaje muy potente en mi corazón, una electricidad en mi cuerpo, pero es muy fuerte primero, y el corazón me latió de una manera como muy, muy potente, y ahí recibí ese primer llamado donde me dijeron, Marcelo, te estamos esperando en Erx, Capilla del Monte, que en ese momento yo no tenía ni idea que era Erx. Capilla del Monte es una ciudad que se encuentra acá en la provincia de Córdoba, Argentina, donde está el famoso Cerro Uritorco, pero no tenía ni idea de lo que era Erx. Y cuando, bueno, cuando googleo Erx, Capilla del Monte, me doy cuenta de lo que era Erx, yo no lo podía creer. Erx es, para aquellas personas que están aquí y que quien sabe no conozcan, Erx es una ciudad intraterrena que se encuentra debajo del Cerro Uritorco, y desde ahí venía este llamado. Pero yo hasta ese momento no tenía ninguna conexión espiritual, no tenía nada, no hacía nada absolutamente espiritual, ni meditaba, nada, cero. Pero fue tan fuerte ese llamado, el impacto tan fuerte, que cuando yo lo googleé y vi que existía, no, dije, ¿qué es esto? ¿Quién me llama? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Me lo inventé? Pero bueno, todas las señales me marcaban de que no había ningún invento. Y ahí comenzó mi camino. Al mes, más o menos, mes y pico, hice ese viaje, o sea, cumplí con el llamado, y viajé a Capilla del Monte, y fue un viaje muy precioso, muy guiado con personas que sí me... O sea, yo no sabía qué hacer, pero las personas allá evidentemente me estaban esperando. Y bueno, subí el Cerro Uritorco solo, tuve unas manifestaciones muy bonitas durante todo ese trayecto de la subida. Esos tres días que estuve fue magia, fue pura magia, pura sincronía, puro religar personas. Cada una de las personas que yo conectaba tenía algo para entregarme para mí. Y bueno, y volví... Sí, sí, decime. En ese momento, tú ya venías como vibrando en esto de las sincronías, el sintonizar como con almas que vibraban en lo mismo, estos temas espirituales. O sea, fueron tres días de un despertar así. Claro. O sea, mi primer llamado fue en agosto del 2008, con Marcelo, te estamos esperando en Air Capilla del Monte. Después calculo que yo había viajado septiembre u octubre, ponele más o menos, fin de septiembre, principio de octubre, viajé a Capilla del Monte. Pero hasta ahí yo no entendía nada. O sea, no tenía idea de nada. Yo lo único que hice, me bajé del micro, miré al cielo y dije, aquí estoy. Porque no entendía nada. Pero era tan fuerte el llamado. Entiendo mucho la resonancia o el que te sientas tan como ligado al personaje principal de la película La novena revelación, porque así fue. Él también, lo mismo, el sentía el llamado, él no entendía nada. Tal cual, tal cual. A ver, yo la película La novena revelación la vi, sí, la vi posterior a mi llamado. Ponele, sí, tuve un gran maestro, Marcelo Martorelli, que fue una de las películas que él me recomendó. Y el libro, primero leí el libro, después vi la película y siempre dije que el protagonista de La novena revelación era yo. Con esas sincronías perfectas que vive el protagonista. Bueno, yo tal cual, tal cual, calcado, pero calcada mi historia. Y bueno, ahí comenzó mi camino del despertar y de las sincronías. De las sincronías. Este maestro tan, tan grande, Marcelo Martorelli, me explicó de una manera tan, tan sencilla, pero tan potente el mundo de las sincronías que conecté con mi alma sin saberlo en aquel momento, ¿no? Pero lo aprendí de una manera súper, súper bien y creo que soy un gran, un gran seguidor de las sincronías. ¿Podía aprender más? Sí, calculo que sí, pero creo que estos 14 años de mi camino fueron guiados por las sincronías. Me hizo un experto y es parte de lo que enseño a la gente, ¿no? O viste que las sincronías cuando uno... de 14 años y claro, o sea, uno se remonta en esa época y todo el tema de la espiritualidad no estaba tan en boca. Era más, no sé si mal visto, pero obviamente era complejo el poder moverse desde allí y ya yo siento por ejemplo que en esta actualidad a veces es un poco difícil. Entonces ya me pongo en tu posición de claro, como creer realmente en todas estas penalizaciones, todas estas sincronías y realmente empezar a escuchar a tu corazón y ya que importara un poquito nada lo demás, o sea, lo que ya te habías transformado tú durante varios años. ¿Quién eras en ese momento ese personaje y de alguna forma tal vez hasta se desarmó? ¿Vuelve a nacer otra persona? Bueno, sí, fue un renacer porque evidentemente, o sea, yo me da cuenta que no entendía, o sea, no sabía nada, pero el camino me deparaba tantas sorpresas a todos los días con estas sincronías tan maravillosas que yo decía, bueno, acá pasa algo y bueno, y sobre todo cuando hice ese viaje a Capilla y volví, cuando volví de Capilla que fue un viaje 100% iniciático, ahí sí activaron la escucha en medio derecho. Cuando yo volví comencé a canalizar por medio derecho y siempre la canalización se acompañaba con una sincronía como para que yo no dudara porque al principio uno dice, me lo estoy creyendo, viste, es como que uno, la duda humana siempre pesa, pero bueno, siempre las sincronizaciones afirmaban una canalización y hasta el día de hoy sucede. Hay veces que ya no, pero muchas veces si viene alguna canalización potente puede ser que llegue una sincronía que acompañe esa canalización. Porque a ver, yo no tengo la vista desarrollada, cero, cero, es algo que todavía no desarrollé, entonces, sí tengo el oído. Entonces, muchas veces cuando es algo muy profundo llega una sincronía para reafirmar ese mensaje que recibí. Muy bonito, muy bonito. esto de expresar también nuestros dones psíquicos, que lo que tú hablas sería la clariaudiencia, porque también la clarividencia y la clarisintesia. Entonces, uno de repente va desarrollando de todo un poquito. Ahora, yo era muy cegada un poco a esto de la clarividencia, yo sentía que no veía, pero lo que me ha ayudado mucho es la práctica con el tarot. Y ahora ya me están apareciendo más como historias, y a veces las veo incluso en meditación activa, así como con los ojos abiertos y es como si estuviera imaginando aquí. Es muy loco, pero eso hace muy poquito, ha sido una práctica y que gracias al tarot se me ha ido como activando. Así que ahí te dejo ese tip, los oráculos y el tarot pueden dar un poquito al ver. A mí por lo menos. Sí, no, bueno, fantástico. Hay un montón de herramientas que, bueno, que es verdad, pero bueno, hasta ahora, digamos, no es que, a ver, muchas veces, no sé, me junto con personas que sí tienen la visión activa, pero creo que también se activa el don que está preparado para activarse, eso también me quede claro, porque es un tema álmico, entonces, evidentemente, si yo todavía no puedo ver, no es algo malo, simplemente es que, quien sabe, este avatar no está preparado, ¿no?, para poder recibirlo y con mi audición y con las sincronías es como si estuviera viendo, porque las dos cosas conjugando a la vez a mí me dan las respuestas, vos fíjate que el libro se ha bajado, el escudo de la comunidad de Grial se ha manifestado sin ver, entonces, es como muy potente, muy potente, pero bueno, obviamente que yo digo sí, obviamente, me encantaría ver, muchas veces compartimos con gente muy amiga, como por ejemplo Josefina Calabró, que es mi alma gemela, es con quien realizamos los seminarios todos los meses, Josefina sí tiene desarrollada la visión, y a veces me dice, pero ¿cómo no lo ves? lo que te estoy mostrando, no, no lo veo, mandámelo en formato de audio y lo escucho, pero no lo veo, entonces digo, bueno, vos tenés activa la visión, y también ella tiene también el oído, pero bueno, ella la visión la tiene activa, yo todavía no, pero bueno, yo siempre digo, los dones se activan cuando tu avatar está listo para recibirlo, sí, queda así, clarísimo, clarísimo, y bueno, nada, fui transcurrido, sí, decime. ahorita pregunta, la intuición, ¿en qué claría estaría? La verdad es que la intuición, por lo que yo sé, uno de tantos los dones psíquicos que tenemos, entonces no correspondería a algún tipo de claría, ya que uno puede tener intuición por, a través de visualización, intuición a través de la audiencia, intuición a través de la sintesía, así que la intuición está como en toda, la verdad, a ver, la intuición sí la tengo, sí la tengo muchas veces, pero también muchas veces la intuición se reafirma como una sincronía, por eso digo, también es como una herramienta más la intuición, de sentir esto y que viene la sincronía y que te lo confirma, a mí me confirman, si yo necesito una confirmación, yo me despreocupo porque sé que cae una sincronía que me lo confirma, entonces, tiene que ver con el fluir, cuando vos fluís, ¿cuál serían tus sincronías, por ejemplo, para mí mucho los números? Para mí todo, claro, yo te puedo hablar de un cartel en una calle, te puedo hablar de una foto, te puedo hablar de una canción, te puedo hablar que alguien venga y me diga, me diga algo, a mí las sincronías se me manifiestan de cualquier forma, puede ser un número también, y que una persona te diga, hey, por allá no vayas porque está cerrada la calle, allá te dijeron con lo que tú estabas pensando que era un no. Sí, 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 a mí, o sea, no puedo decirte algo en particular porque todas las manifestaciones sincrónicas, me ejercen, es más, en este último año como, bueno, fui despertando profundamente en conciencia porque no es que estoy despierto, o sea, estoy despertando, ¿sí? como todos, pero bueno, el nivel del despertar que alcancé durante este último año me permitió subir varias octavas de energía de luz y esto me pasa que las sincronías crecieron mucho también, entonces, siempre la sincronía, o sea, si vos estás acá, la sincronía tiene que estar por acá, siempre tiene que estar una octava más arriba de tu despertar porque la sincronía si está igual o si está baja no te sorprende, entonces, si vos estás en este nivel del despertar la sincronía tiene que estar acá para que cuando suceda al estar una octava por arriba te va a sorprender. Y el instinto cuántico. Exactamente, siempre tiene que estar la sincronía más arriba de tu nivel del despertar, entonces, por ejemplo, en este caso yo lo que estoy viviendo son algunas sincronías ya del estilo cuántico con manifestaciones de elementos que se manifiestan, que aparecen, o sea, objetos que no están en esta tercera dimensión y se manifiestan, ¿sí? Y que vienen de, yo lo sé, por ejemplo, me ha pasado con varios objetos, objetos que se han manifestado desde la novena dimensión y que con este trabajo de autoconocimiento que uno va teniendo y que va adquiriendo, hoy sé que a través de mis guías pero a través de mi doble cuántico evolucionado está en la novena dimensión que es, o sea, mi alma es felinoide, es urmach, mi doble cuántico evolucionado que se llama Yuyup y que es un felinoide, es un, digamos, es cuerpo humano con cabeza de león, es un ser muy, muy grande, mide casi siete metros de altura, es un ser de pura luz crística, Yuyup, es un protector, es un gran protector, él es quien conecta conmigo y el que me hace enviar para que estos elementos que aparecen de manera sincrónica, entonces como ya tomé conciencia de mi doble cuántico, me estoy comunicando con él, tengo que tener una fluidez en el comunicarme con él y profundizar esta fluidez para que los elementos que él hace enviar para este momento de la vida, para este tiempo, comienzan a ejercer su trabajo de aquí para adelante, entonces, eso es lo que estoy viviendo ahora, las sincronías que se están manifestando son de origen cuántico muchas veces, es muy bonito, la verdad que sí. Gracias, gracias porque siento que estoy, tal vez una octava menos que tú, pero es una octava no más, así que estoy como en eso, estoy llegando a tener una comunicación un poquito más allá con este ser superior, hace muy poquito y lo estoy sintiendo, estoy escuchando todavía y poco a poco es difícil como hacerse la idea y como aceptar y no sentirse loco un poco y cuando te escucho a ti hablarlo con tanta fluidez es como un abrazo, es como un dale, sí, o estamos todos locos o estuvimos. A ver, es que yo lo que digo, no, si esto es la locura, bueno, bienvenido al mundo de los locos porque a mí particularmente mis 14 años de vivir en este despertar de salir de una zona que yo no comprendía y hoy encontrarme con este mundo Harry Potter, como yo le digo, un mundo mágico, cuántico, con los poderes que se nos comienzan a iluminar con misiones para hacer, a mí me llena el alma de pura alegría, por eso digo, si esto es estar loco, yo estoy feliz, sería un loco feliz, pero bueno, no quiero estar tan errado porque si no, bueno, no habría tantas personas que hubieran adquirido el libro o que se conectaran con uno, lo que sí a mí me queda siempre muy en claro es que siempre, siempre, tiene que ser dentro de este ámbito de la humildad, siempre, siempre, porque es el gran mensaje que el Maestro Jesús siempre me pide dar, siempre tenemos que ser humildes, nunca creernos que somos más que nadie y ese fue el primer mensaje que yo recibí en todo este despertar, la humildad es la base de nuestro conocimiento y de nuestra misión, entonces cuando llega alguna persona que, nada, me pasa muchas veces que vienen a casa a buscar un libro y se ponen a llorar o no sé, o tienden a agacharse, yo los leo y digo, no, no, por favor, no, somos idénticos, no, pero Marcelo, porque yo, bueno, yo entiendo tu emoción, dame un abrazo, dame un abrazo, pero comprende que somos iguales, somos iguales, acá no hay nadie que sea más que nadie, una cosa es la frecuencia en la que uno esté vibrando y otra cosa son las almas, las almas son todas iguales, no tenemos diferencia una con otras, lo que sí yo digo, la diferencia que yo tuve es que yo siempre estuve atento y que estuve atento y que di el paso para hacer, porque yo también podría haber dicho, bueno, no, me lo creé esto y no, no, esto no es verdad y hubiera estado también bien porque hubiera ejercido mi libre abedrío, ¿no? Entonces, en tu caso también, vos dijiste, bueno, sí, siento que es por acá y voy, y voy, camino, entonces eso es lo más bonito de este camino del despertar, ¿no? Sentirnos que somos iguales y saber que siempre alrededor nuestro tenemos a alguien para tenderle nuestra mano para ayudarlos a despertar. Eso he tenido que igual aprenderlo bastante porque a veces igual se activa en nosotros un poco la soberbia o cosas porque son memorias, son cosas que lo guardamos, lo traemos desde nuestro propio ego, si nosotros somos egos. Entonces, me ha servido mucho escuchar almas como tú que dicen este tipo de relatos porque el otro día me escribieron y me dijeron gracias maestra y yo le respondí gracias maestro porque me estaba pidiendo a mí mi plan de trabajo para que yo lo ayudara, lo acompañara porque no es ayudar que yo lo acompañe en su proceso y claro, entonces, aquí no es que gracias discípulo, no, 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 o sea, aquí estamos igual, me pasa mucho en las terapias, en mis consultas que yo también sano mucho con ellos, entonces, pero eso yo no lo vería desde esta humildad si no fuera por el mensaje que escucho tanto de almitas como tú como claro, de estar ahí también haciendo las preguntas pertinentes a los maestros, a los guías y es complejo. Es como vos tal cual decís, yo siempre digo, estamos todos, todos trabajando para conseguir una maestría, entonces, todos estamos en camino de maestría, todas las almas y cada vez que un alma encarna y vuelve viene a adquirir una maestría y ¿qué es adquirir una maestría? Adquirir una nueva experiencia, por eso, una vida de la otra va siendo tan distinta porque la idea es que cada alma que baja, cuando baja ya tiene pactado a qué viene a vivir, qué experiencia va a vivir, a veces no son tan gratas las experiencias, pero todo es válido, entonces, todos estamos desarrollando una maestría, estemos o en el jardín de infantes o estemos en un doctorado en Harvard, cada uno está en un grado del colegio, pero todos estamos aprendiendo y todos estamos despertando, entonces, es muy lindo lo que vos dijiste, porque te dijeron gracias maestro y gracias a ti también maestro, porque es eso, estamos todos trabajando en esta maestría, es importante, es importantísimo eso, porque eso hace que nos alineemos a todos y pasa un poco como en el libro mío, donde Juan, el protagonista, de buenas a primeras que él no comprendía nada, de buenas a primeras sí aparece su maestro, que es este espejo, maravilloso, por eso el libro se llama, acá lo tengo para mostrarlo, detrás del espejo la comunidad de Grial, ahí está la tapa para el que no lo conozca, ahí le pongo el nombre de Caracobian, detrás del espejo la comunidad de Grial, bueno, y tiene una portada muy bonita que es un libro, perdón, un cuadro de un amigo mío que se llama Sergio Menosi, les recomiendo que si tienen ganas de ver sus obras búsquenlo en Instagram como Pintor Gris porque sus pinturas son todas de este estilo, son muy bonitas y bueno, Juan, que es el protagonista del libro, conecta con este espejo que compra sin saber que el espejo sí es un maestro que lo estaba esperando, entonces, esta frase cuando un discípulo está el... sí, decime. Por interrumpirte, es que hay unos preguntitos vienen y siento que con el libro lo vas a poder responder súper bien. Sí, decime por favor, sí, sí. Una de las preguntas es, ¿cómo podemos reconocer nuestro doble cuántico cuando no nos está bajando tanta información? y ¿cómo puedo despertar? Esas son dos preguntas distintas, pero siento que se van a poder responder en el libro. A ver, el tema de los dobles cuánticos, yo les digo, les cuento mi experiencia, ¿sí? No significa que la experiencia de cada uno de ustedes sea igual, pero cuento mi humilde experiencia cómo conecté yo con mi doble cuántico. Desde hace aproximadamente unos 6, 7 años, ¿sí? Yo estaba acá en casa, no sé, por ejemplo, estaba en la cocina, yo tengo un patio grande y, no sé, estaba en casa, miraba para el patio y yo sentía que había un león como caminando por el patio. Así empezó esta conexión con mi doble cuántico. Y yo decía, ¿por qué me imagino que hay un león? Yo estoy loco, ¿cómo va a haber un león en el patio de mi casa? Pero no es que yo, o sea, no es que yo lo veía o tenía una visión, yo sentía, no es que lo veía, yo sentía un león caminando. Ese fue la primer, el primer signo de conexión con mi doble cuántico. Y yo en ese momento no tenía ni idea de lo que eran los urmach. O sea, lejos estaba de saber que era un urmach. Así fueron pasando los años. Y ya desde hace un año, ponerle un año y monedas, sí, fue posterior a que salió el libro. Sí, un poco menos de un año diría yo, porque el libro salió en abril del 2021. Sé que hace 13 meses que salió el libro. Ahora, unos 7, 8 meses, ¿sí? Que yo cerraba mis ojos, o como ahora, yo cierro mis ojos y cada vez que cierro mis ojos veo un león que me mira. ¿Sí? Y esto que yo le estoy contando, si hay alguien aquí que le sucede, cuéntenos, porque yo no les puedo explicar la cantidad de personas que me escriben con cierro los ojos y veo un león. ¿sí? Esa fue la segunda prueba que me pasó. Tercera prueba, empezar a ir a lugares sincrónicos cuyos nombres eran león. ¿sí? Bueno, una vida mía pasada que no la voy a traer porque no hace falta, en la cual he sido una personalidad, la personalidad más conocida de la historia de la humanidad, según dice mi amigo Gerardo después del maestro Jesús, el nombre de esa personalidad tiene incluida la palabra león. ¿Sí? Y hace unas tres semanas mi bella llama gemela que es Laura Gámez, no sé si la conoces a Laura, que es la que está descargando los códigos Lira, quienes no la conocen a Laura, a Laura los invito a que entren en su Instagram, que es bylauragames, ella está bajando unos códigos Lira que son frecuencias para activar el ADN, es maravilloso, cuando conecté con Laura fue algo muy potente, Laura estaba en un vivo con nena Agustín, yo no la conocía Laura y cuando la vi a Laura automáticamente sentí que había una conexión extremadamente fuerte entre nosotros dos, sin conocerla, y Laura a los 5 o 10 minutos del vivo comienza a hacer una meditación, entonces en el momento que ella comienza a hacer la meditación siento que mi alma me dice que la salude, entonces ella estaba con los ojos cerrados, yo no, y yo lo que hice fue decirle hola Laura, hola Laura, en ese preciso momento Laura que estaba así dice en este momento tengo un urmach al lado mío que me está saludando imagínate lo que fue no, no, empecé a escribirle Laura quiero conectar con vos, Laura quiero conectar con vos porque yo digo Dios mío por favor, pero aparte fue automático, yo le dije hola Laura, hola Laura y ella dijo esto, con lo cual después hablamos, conecto con Laura y Laura me dice pero si yo tenía acá el urmach que siempre me acompaña Marcelo, bueno, nada, fue como una explosión de encontrarnos dos almas muy antiguas que hemos estado 76 vidas juntos encarnados y Laura hace tres semanas exactamente no, qué mágico, es que no, 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 estoy, pero no, esto es una sincronía y eso es lo atenta que estás, te felicito porque verás yo no lo vi y lo viste vos te felicito de todo corazón hermoso gracias bueno muy fuerte esta es una hermosa sincronía con lo cual Laura me hace una lectura de mis registros akashicos una lectura preciosa yo me he leído varias veces pero esta lectura fue como muy especial porque quien se manifestó fue madre y vino a hablarme de mi historia la historia y la composición de mi alma y ahí fue cuando me explicó que mi alma estaba dividida en tres fractales este fractal cuántico elevado que es yuyup el fractal medio que soy yo y después hay un fractal inferior en otro planeta intentando evolucionar y ahí conecté muy profundamente con yuyup ahí las sincronías como se manifestaron muchísimo más y por ejemplo este fin de semana me llegó una sincronía del maestro Jesús así fue ¿cuál es el nombre del colegio de tus hijos? esa es la pregunta que me hizo a ver para que tengas claro yo tengo dos hijas Micaela que tiene 21 años que ya hace 4 años que terminó el colegio pero fue siempre al mismo colegio y Tomás que tiene 16 ya está en cuarto año y los dos fueron desde Jardín Infante o sea yo hace que voy al colegio unos 15 años todos los días en ese momento cuando recibo un mensaje digo no Dios el colegio se llama León 13 siempre estuvo ahí siempre estuvo ahí entonces siempre hubo una sincronía para reconfirmarlo bueno ahora conecté sí ya con todo con este doble cuántico y la conexión es perfecta ya está ya conecté con Juyup y estoy intentando también intentar estar atento con mi doble cuántico que no está tan evolucionado hasta ahora no he podido contactar con él porque también quiero ayudar a ese doble cuántico no evolucionado solamente hay un doble cuántico ¿cómo? solamente hay un doble cuántico en mi caso mi alma está dividida en tres fractales o sea somos tres dobles cuánticos ¿sí? por ejemplo Laura Laura Gámez está dividida en cinco fractales ella tiene cinco dobles cuánticos ¿sí? eso va a depender de cada una de las almas ¿sí? pero bueno esto lo quiero contar como porque es algo sincrónico también esos dobles cuánticos por ejemplo ¿pueden ser compartidos? yo tengo entendido que no a ver hasta mi conocimiento ¿eh? hasta mi conocimiento yo tengo entendido que en este caso no otra cosa son los fractales de un alma por ejemplo que vos viste que vos decís no sé tal persona tiene un fractal de María Magdalena y tiene un fractal del Maestro Jesús y tal persona tiene un fractal de Quan Yin y otra persona también puede tener un fractal de Quan Yin en este caso no estoy tan seguro ¿sí? no tengo un gran conocimiento de esto hasta lo que yo siento quiero entender que mi alma mi alma ¿sí? está compuesta por varios fractales que puede tener un fractal del Maestro Jesús un fractal de María Magdalena ahora ese alma a su vez se subdivide en tres fractales de esta alma ¿sí? una cosa es la composición del alma y otra cosa es en los fractales que se dividen de dobles cuánticos ¿sí? y el doble cuántico y así totalmente me encantó exacto es por ahí un poco la explicación ¿sí? bueno nada conecté tanto con este con este doble cuántico tan elevado tan profundo y todos los días me da una sorpresa como muy bonita bueno tuve el desarrollo del libro como para contarles un poquito del libro el libro fue 100% canalizado detrás del espejo la comunidad de Grial y al terminar el libro lo canalicé 100% a través del maestro Jesús y el maestro Jesús me dijo Marcelo el libro ha sido terminado yo voy a pasarte unos elementos y con esos elementos necesitamos conformar un escudo y esto sucedió que cuando me senté para conectar con el escudo también fue una canalización mi mano se movía solo en el mouse y así nació el escudo de la comunidad de Grial este escudo tan potente y tan bonito ahí se ve bien ¿no? ahí el cáliz sí perfecto bueno este escudo y la comunidad de Grial que ahí lo voy acercando para que la gente lo vea en detalle ¿sí? lo que tiene lo que está compuesto bueno este escudo yo me entero que era la comunidad de Grial una vez que termino el libro y el maestro Jesús me dice bueno todo lo que has escrito en el libro siempre hablaste de la comunidad de Grial ¿qué es la comunidad de Grial? somos todas las almas hoy que estamos en este planeta que estamos intentando despertar en esta pura luz crística de puro amor que nos sentimos fluir con este camino y que sabemos que ya no estamos solos y que nos estamos religando unos con otros la comunidad de Grial es una comunidad que no tiene puertas que es abierta para toda alma que sienta que necesita despertar que quiere despertar y que ya no quiere estar sola entonces todos nos vamos ayudando en este camino en esta comunidad ¿sí? eso es la comunidad ahora el escudo de la comunidad de Grial yo comencé a tener la información realmente que era el escudo una vez que el libro salió nació que la gente comenzó a conectarse con el libro y la gente me empezaba a preguntar entonces siempre mis guías preservaban el conocimiento para el momento exacto nunca dejaron de que yo le ponga a mente entonces cuando la gente me preguntaban ¿qué es el escudo de la comunidad de Grial? ahí me mandaban la información así sucedió y sigue sucediendo con el escudo porque el escudo sigue reactivándose todos los días ¿sí? es una frecuencia el escudo es una frecuencia de puro amor crístico que viene a anclarse en los corazones de la humanidad ¿sí? eso es el escudo ¿cómo se llama el libro de nuevo? detrás del espejo ¿no? detrás del espejo la comunidad de Grial me voy a dejar aquí como el chat para que no se lo pueda ver ok perfecto lo voy a poner aquí creo que lo puedo creo que es así sí fija el comentario ahí está detrás del espejo y aquí arriba dice comunidad de Grial así que así lo sí si ahí donde dicen comunidad de Grial hacen un clic ahí se despliega ahí estamos Maurín y yo y ahí automáticamente si nos hacen un clic ya nos pueden seguir digamos tanto Maurín como si me quieren seguir a mí y ahí hacen un clic ya ahí automáticamente estamos nos hacen un clic y nos siguen y después las personas que quieran el libro esto les comento rápido si están en la Argentina me escriben a mí por privado en Instagram si están fuera de Argentina lo buscan en Amazon ¿sí? ahí lo está poniendo Laura en Amazon está aquí el máster va directamente a entregárselo a sus casas sí a ver la energía del libro yo la cuido mucho porque no es yo no vendo pan no vendo zapatos el libro no es una a ver cómo puedo explicar cada libro que yo me piden yo ese libro lo agarro lo siento intento ponerle mi energía de luz el libro sale con un mensaje es como que que siento que es un hijo que va a ir a ayudar a una persona entonces yo no bueno lo que dice ahí Chelo todos somos Juan sí Chelo todos somos Juan es la pregunta del millón cuando leen el libro me dicen ¿vos sos Juan? y yo le digo sí pero vos también sos Juan porque Juan somos todos aquellos que estamos caminando para despertar entonces es así es así exactamente es así si vos querés ir leyendo preguntas me decís y las vamos viendo porque veo que están preguntando Paula Ferrado Ferrando 333 nos dice wow eso se sabe en registros acá chicos seguramente el conectar con el doble cuántico se puede preguntar es importante cuando uno a ver nada hay muchas personas que leen registros pero por ejemplo Laura Gámez es una de ellas que es fantástica y particularmente lo lindo cuando uno hace una lectura de registros es llevar preguntas bien puntuales de lo que uno quiere conocer como por ejemplo conocer sus guías conocer la historia de su alma conocer si tiene dobles cuánticos con respecto a eso mismo porque aquí me están haciendo como cuál es mi propósito o cómo se sabe cuál es nuestro don entonces todo eso se lo pueden hacer a través de una lectura de registros acá chicos yo también soy aquí servidora de lectura de registros bueno acá la tenemos bueno mirá acá la tenemos bueno qué mejor acá estamos con Maurín o sea más especialista que ella para hacerlo acá estamos con ella entonces aquellas personas que tengan ganas de leerlo no es así Maurín está bueno que las personas puedan tener buenas preguntas a la hora de que vos abres registros entonces al lector le facilita ¿no? algo que me gusta entregar desde mi servicio es que la persona igual pueda conectar con esa pregunta como si yo me presto como canal para poder darle un poco la información pero después los hago reflexionar para que lo sientan porque no saca nada que yo de repente le entregue algo y se quede con eso como no es que Maurín me dijo no no yo quiero que lo sienten que lo vibren que lo y así es donde uno realmente conecta cuál es tu don cuál es tu propósito porque parte del absolutamente maravilloso maravilloso bueno acá tenemos entonces a la gran ayuda de registros excelente excelente mira ahí están preguntando el escudo tiene una copa y en ella una abertura como para una llave sí ahí te lo muestro nuevo sí es verdad mira ahí lo pongo para que preguntaba eso sí hay una cerradura en el santo real es el santo real y hay una cerradura eso tiene una explicación porque cada uno de nosotros somos la llave para abrir esa cerradura que es conectar con nuestro corazón eso significa cuando uno comienza a despertar y comienza a salir de la mente e ir hacia el corazón por eso digo que este escudo vino para anclarse en los corazones es conectarnos con nosotros el santo grial es esa copa bueno como habla la leyenda o como habla la historia de la que Jesús utilizó en el momento en que dio su vino en la última cena ya bueno se encuentran tantas historias de donde habrá quedado realmente el santo grial bueno pero al final es eso lo que tú entregas en el libro es esta conexión crística entonces tiene mucha simbología con lo crístico claro porque en realidad la copa a ver la copa la copa el santo grial que siempre se lo representa con una copa es una representación el santo grial en realidad viene de sangrial sangre real es la sangre divina la sangre crística las cuales todos nosotros tenemos dentro pero que tenemos que activar cuando comenzamos a iluminarnos nuestra sangre crística se ilumina y ahí comienza el proceso del despertar eso es el santo grial o sea la copa nunca la iban a encontrar porque la copa es una representación simbólica cada uno de nosotros somos nuestra copa que vertimos la sangre real dentro de nuestro ser aquí te hacen otra preguntita Nadia dice Marce vos viviste algo como lo de Juan que escribiste en el libro lo leí y es muy recomendable justo había respondido esa pregunta igual puede salir la parte 2 del libro queremos saber cómo siguió la vida de Juan bueno miren tengo que sentarme porque así me lo están pidiendo me tengo que hacer un espacio de tiempo para escribir yo no sé si va a ser la segunda parte del libro detrás del espejo si voy a escribir ahora el libro que se va a llamar directamente la comunidad del grial para contar la historia de la comunidad del grial tengo dos libros también en mi mente que ya los canalicé que ya me los pasaron o sea tengo tengo libros para escribir lo que no tengo es tiempo que ese es el tema porque para poder canalizar como yo he hecho esta etapa del libro de sentarme de conectar y de bajar la información requiere un tiempo de quietud de silencio de conexión con mi ser interior como para que el canal sea directo entre el maestro Jesús y yo que no haya nada en ese momento que interfiera para que sea un canal de bajar pero si me queda claro que durante ya estoy en mayo voy a tener que ponerme a hacerlo porque así es el pedido también de Jesús sobre todo pero requiero tiempo porque estoy realizando muchas tareas no solamente lo que es el libro la difusión del libro la comunidad de Grial estamos armando los seminarios quedamos con Josefina que se desprenden del libro eso se los cuento porque es muy bonito yo estaba una mañana en la oficina y el maestro Jesús se manifiesta me dice Marcelo por favor toma una hoja y un lápiz que quiero dictarte algo entonces lo empiezo a escribir y me pone tema uno el espejo y el reflejo en nosotros tema dos cómo vivir en atenta observación tema tres el despertar de la conciencia y así fueron doce temas me dijeron bueno el libro ya fue desglosado en un temario yo necesito que el año próximo comiences a dar seminarios para que el comprendimiento del libro sea total y entonces ahí se manifestó Josefina que es mi gran compañera en este camino y estamos dictando justamente el sábado pasado vimos el seminario tres que fue el despertar de la conciencia son seminarios de pura no es vía zoom los hacemos vía zoom y aquellas personas que quieran el seminario los seminarios son súper accesibles quedan grabados con lo cual si alguna persona los quiere adquirir se pueden adquirir sin ningún problema quedan grabados cada seminario son más o menos entre dos horas y media tres con contenido maravilloso el despertar y sobre todo canalizando y bajando una frecuencia de muchísimo amor en los seminarios pasan cosas súper asombrosas en cada uno porque como yo siempre digo no somos Josefina y yo los que conducimos solamente el seminario siempre está Jesús siempre está Jesús ahí con nosotros tratando de enviar un mensaje y resultan cosas muy bonitas la gente se emociona mucho es un momento muy bonito el de los seminarios así que también eso también es parte de mi tarea y hoy justamente también cerré un seminario nuevo que vamos a dar con Laura que vamos a ya 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 va a estar el 25 de junio que les aseguro que va a ser pero una explosión de amor una explosión de amor vamos a hacer un vivo creo que si mal no recuerdo el 2 de junio con Laura donde vamos a presentar este seminario pero les aseguro que va a ser ay Dios que bonito va a ser ya lo vi ya lo vimos con Laura así que bueno eso es estar un poco en servicio entonces para escribir si necesito tiempo para conectar y para bajarlo necesito ese tiempo porque por mi parte también estoy en un proceso muy similar creando un taller muy bonito que lo hago como lo estoy creando desde hace un año o claro como en agosto del año pasado y le entrego tanto cariño y tanto amor y sin forzar y voy en compañía pero sola porque es mi proyecto pero obviamente siempre hay almitas que van entregando de las suyas para que siempre se vaya como formando entonces yo lo veo como una sensación como cuando uno claro está embarazada entonces yo estoy gestando un proyecto para darle vida a algo bonito y como lo hiciste con tu libro y luego más allá uno va generando más y más y para eso se necesita tiempo dedicación disciplina pero es darle ese tiempo es pausado y sin forzar porque uno lo quiere entregar con tanto cariño que tampoco quiere como que se ensucie con ese trabajo forzoso o que sea como es que yo en este tiempo en este momento no tengo sino que vaya desde una canalización bueno parte del canalizar también es cuando uno está en presencia en el momento aquí y ahora entonces ahí fluye bonito así que el tiempo es cuando sea divinamente guiado a hacerlo es divino cuando tu alma lo sienta y el condimento más precioso que se le puede poner a todos estos proyectos es el amor cuando hay amor hasta quien sabe pueden haber pocas palabras a veces las palabras sobran cuando uno está en una frecuencia del amor y particularmente lo que yo siento que hacen conmigo desde hace un año y sobre todo calculo desde fin de año para ahora al comenzar a crecer en luz tu manera de hablar se modifica y entras en un como en un camino del amor hace dos semanas hicimos dos o tres semanas hicimos una conferencia en un teatro aquí en Buenos Aires éramos cinco almas en misión estuvo Samuel Valdivia Lidia Madonia Gerardo Curio Josefina Calabro y estuve yo bueno ahora hablamos de la meditación para activar el escudo pero una vez que terminé de activar el escudo que fue ahí en vivo la primera vez que lo hice en vivo con muchísimas personas en el teatro me tocaba hablar a mí y yo les dije que yo no tenía muchas palabras para decirles que yo venía a abrir mi corazón y a darle mi luz que en este momento las palabras en mí sobraban o sea yo estaba acá y ser abriendo y expandiendo mi luz para todos entonces por eso digo a veces menos es más porque te entregás con tanto amor que esa frecuencia llega hacia el otro y se sentís que te inunda el corazón de amor y decís uff esto es muy fuerte entonces es por ahí también es por ahí expandirnos en amor no vamos a ser más espirituales por leer doscientos libros a veces teniendo experiencias disfrutando esa experiencia y tomando conocimientos puntuales donde nuestra alma nos va llevando con eso hacemos un despertar maravilloso realmente maravilloso me quedo mucho con la experiencia porque bueno he sido de las personas que como para creer más en mí me he llenado de cursos de repente de libros y libros de repente que ni siquiera leo que los tengo ahí y me están mirando pero claro a mí también me ha pasado como tener más conocimiento más 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 y al final cuando uno está realmente en paz en tranquilidad en presencia empieza a fluir y la sabiduría te das cuenta que ya está toda interna solamente hay que escucharla a través de la escena solo tenemos que solo tenemos que recordar se trata de recordar es eso porque ya lo tenemos dentro es por ahí el camino cuando uno recuerda y conectás se siente como si yo ya lo sabía esto viste que uno siente claro si esto yo ya lo sabía por eso me resonaba tanto es por ahí es por ahí claro que sí mire que bonito y aquí Ivana una chica aquí que nos comparte yo fui a un colegio llamado León 13 o algo parecido en Colombia ah mira bueno atenta con los leones entonces porque eso sí me falta agregar desde hace unas tres semanas más o menos comenzó el gran despertar de los urmas esta raza maravillosa que viene a proteger al planeta son leones porque yo por ejemplo siempre he tenido mucha atracción con los tigres para mí han sido siempre los tigres hay muchas el felinoide que es la raza se representa de diferentes formatos felinos entonces por ejemplo yo pertenezco a la raza urmach que soy león pero después puede haber tigres y puede haber otras por ejemplo la película Avatar bueno son felinoides y vos fíjate que son azules y son felinoides con otra conformación esa raza existe esa raza es verdadera porque James Cameron el director de la película él canalizó es un canalizador James Cameron la película es real 100% lo que ven en la película es real te quería comentar de la película Avatar porque estábamos hablando de esto de hacer las cosas con cariño tomarnos nuestro tiempo sin forzar cuántos han demorado en rodar la segunda de Avatar y ahora va a salir se estrena ahora sí pero se demoraron como 10 años porque lo están haciendo con mucho cariño con mucha intención porque están bajando información y a mí siempre para mí Avatar ha sido una de mis tantas películas del despertar de conciencia y me he sentido muy atraída y es como que me siento parte yo soy un David y bueno yo también yo siento eso y les recomiendo que la vuelvan a ver ahora Avatar porque ahora que estamos teniendo conocimientos de nuestros cuerpos criogenados y todo eso es lo que pasa en Avatar lo que pasa que cuando nosotros la vimos particularmente hablo por mí cuando yo la vi me di cuenta que hay un montón de cosas que no entendí y que hoy en el nivel del despertar que voy adquiriendo voy comprendiendo mucho más es más hace unas semanas la descargué la película nuevamente porque había una compañera de mi trabajo que no la había visto y no la quería ver y le digo por favor mirala la vio y me llamó llorando no no puedo creer lo que es esa película es una maravilla lloré qué maravilla lo que es el amor si es puro amor esa película qué mejor lugar podemos ver para conectar con nuestra madre tierra el amor que ellos tienen con la tierra la conexión de luz con la tierra con el árbol y conectan claro con sus vendritas del cabello al final están canalizando y bajando información como de la calle con sus ancestros directamente exactamente exactamente es una es una maravilla es una maravilla quiero agregarles algo para explicarles sobre el escudo que es muy importante ya que hablamos de la comunidad de Grial el escudo es un software perfecto que tiene tres atributos protección sanación e invisibilidad este software se actualiza todos los días entonces hay una meditación que el que la quiere después me escribe porque yo se la paso está en mi está en mi instagram es una meditación para anclar el escudo en nuestros corazones está guiada a través del maestro Jesús es preciosa dura más o menos unos 5 o 6 minutos es muy bonita y aparte cuando anclamos el escudo de la comunidad de Grial en nuestros corazones activamos la llama trina yo les aseguro que el calor que sienten aquí en esta zona cuando activan el escudo es único es precioso entonces cuando uno lo activa en nuestros corazones automáticamente lo que tenemos es adquirir estos tres dones de protección sanación e invisibilidad y les aseguro que los tres funcionan a la perfección pero se los aseguro a ver tengo miles de casos que podría contarles en un año de la activación del escudo y ya les adelanto ¿cuál es la activación? ¿cómo? perdón no te escuché ¿cuál es la activación? con una cansa ahora no significa que la puedan hacer una la puedan hacer la cantidad de veces que quieran yo tengo un montón de gente conocida que todos los días o casi todos los días hacen esta meditación porque dice que siente que les hace bien ¿y cómo es una frecuencia? porque el escudo es una frecuencia de luz entonces se puede mucha gente le pregunta ¿y yo puedo activarle el escudo a mi hijo o al perro? sí porque es luz lo que uno está mandando es una frecuencia ahora todas las mañanas cuando nos levantamos lo que tenemos que decir es activo en mi cuerpo el escudo de la comunidad de Grial con eso lo que hacemos es bajar la frecuencia nueva porque todos los días el escudo recibe la nueva frecuencia acrística con lo cual lo que hacemos es como si fuera el celular que actualizamos el software ¿sí? vamos a sintonizar entonces la frecuencia ideal del día exactamente entonces si les adelanto que el 6 de junio que va a ser un portal muy importante porque es 6 del 6 del 20-22 y si sumamos 20-22 nos da 6 o sea que va a ser el portal 6-6-6 que no tenga miedo a ese número porque ese día el 6-6-6 vuelve a la luz como nunca yo ese día voy a hacer un vivo donde voy a hacer vamos a hacer la meditación para activar el escudo y yo ya estoy recibiendo información de cosas que van a suceder ese día va a ser muy potente va a ser muy poderoso seguir a la activación los invito a lo que voy a hacer en mi canal así que aquellas personas que tengan ganas yo igualmente lo voy a difundir por redes sociales pero el 6 del 6 voy a hacer una meditación muy, 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 muy luminosa no se lo pierdan porque realmente va a ser muy bonita muy bonita esa activación imagínate Marcelo que ya en este live o sea, tú no sabes la cantidad de cosas que ya he sentido cuando hablamos de los dobles cuánticos sentí mucho fuego en todo mi cuerpo ahora yo lo siento también siento te vi completamente y yo estoy muy feliz estoy como tengo mucha energía es como ya sé que escuchando sobre la comunidad del Grial se está activando en todos nosotros así que tenganlo claro que aquí todas las almitas que estamos en este live ya se está activando en nosotras esta energía estamos ahí les aseguro que sí porque acá la idea la frecuencia la subimos entre todos volvemos a la película de la novena revelación que cuando estaba el hombre que se conectaba con la planta y si uno puede puede ver la energía cuando uno se conecta con una planta si yo le envío energía de amor a la planta la planta recibe esa energía y la expande hacia mí multiplicada y entra en mi ser y yo vuelvo a mandarle la energía a la planta también multiplicada y así se genera un infinito de energía entonces imagínense todos nosotros en este momento que nos estamos escuchando que sentimos que hay una luz muy bonita que está sucediendo entre todos vamos haciendo de subir y la octava en este momento lo siento me lo dice el maestro Jesús todos están subiendo en octavas de energía en este momento porque elevamos entre todos la frecuencia eso es la comunidad de Greal entre todos elevamos la frecuencia porque nos vamos relegando entre todos los nodos de luz que por eso si se aprecia aquí en la imagen todos estos puntos son los nodos de luz ¿ven? cada nodo de luz es alguien que está despertando y que a su vez se religa y se interconecta con todos los nodos de luz de la humanidad eso es la comunidad de Greal y cada nodo ejerce su luz entre todos relegados es perfecto y es súper sencillo porque si hay algo que tenemos que hacer es sencillos en la manera de hablar para que el mensaje no tenga un mínimo de duda así está escrito el libro de manera sencilla para que todo el mundo cuando conecte ya sea un niño porque los niños lo leen también o sea un anciano puedan recibir esa información eso también es muy importante decirlo sí totalmente y me encanta bueno todo lo que hemos conversado hoy día que me hayas explicado de dónde vino el despertar en tu vida cómo fue que algo tan sencillo claro que pudo haberse difurcado en dos caminos o simplemente seguías tu camino y no escuchabas esa voz extraña que te dijo algo tan loco y el camino en donde dijiste ya o sea es que ya están pasando cosas que me están guiando a ese entonces voy para allá y se forma esta no sé magia entre todos que incluso tú lo decías te estaban esperando para este momento y ahora luego de 14 años ya con el libro ya con la comunidad brindando seminarios las personas con experiencias únicas en donde han sentido este despertar porque hablemoslo si hay personas que dicen cómo puedo empezar a entrar en este en este camino que no entiendo cómo empiezo a a sintonizar con esto de las frecuencias y al final es simplemente sentir y vivir las experiencias desde los seminarios que aunque yo no he estado no he sido partícipe de seguro ya sé cómo debe ser lo fuerte y lo intenso que se siente el estar ya ahí tú dices ok porque viví una vez una experiencia de este tipo como en una activación de la glándula pineal bajo un método que se llama ciclopea de la organización Frecia Castro y es de alguna manera similar porque al vivirlo es una para mí fue un cambio de paradigma de 180 grados en donde dije ok creo que mi vida como la veía antes era distinta a un paradigma que ya quedó un poco atrás y ahora vuelvo a hacer como a reconocerme y van llegando sea la comunidad del Grial sea la que yo comenté o otras más o incluso todas porque yo me siento muy guiada también a estar aquí compartiendo contigo quiero asistir a tus seminarios o sea no estoy dejando una por la otra sino que todo también es 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 lo mismo y multiplicado es como algo así que se siente y que simplemente se vibra en amor y esto lo hacemos desde las manos y aquellas personas como vos decías recién que recién comienzan que son las que se les denominan almas tibias donde siente que hay algo que pasa pero no se animan y ahí vuelve el mensaje del maestro Jesús que dicen hay que animarse a dar el primer paso solamente es el primer paso que nos tenemos que animar a dar y saben que tenemos que hacer para dar el primer paso dar el primer paso animemos a dar el primer paso porque luego del primer paso viene el segundo viene el tercero y ahí comenzamos a caminar y el despertar es caminar es tomar mi camino y dar un paso y dar otro paso y a medida que vamos caminando vamos despertando se manifiestan las sincronías vamos a trabajar con el desapego vamos soltando cuestiones personas o lo que tengamos que soltar vamos sacando de nuestra cabeza información obsoleta la vamos llenando de contenido de luz y a medida que vamos caminando lo que hacemos es dejar huella para los que vienen para atrás entonces yo sigo la huella de algún maestro que esté más iluminado que yo que me muestra el camino y con mi camino humildemente lo que hago es dejar huella para los que puedan venir detrás entonces esa es la idea es un poco como me dice el maestro Jesús es como el GPS del alma el GPS espiritual para saber ah es por acá entonces cada uno va viviendo la experiencia pero lo importante es tener a otro para decir va yo me siento como Maureen que me gusta lo que habla y siento su amor porque sos un ser de puro amor también entonces me conecto con ella y desde ahí la escucho o leo mis registros porque eso trata es poder compatibilizar con aquellas almas que nos sentimos afines y eso no permite que el camino sea más sencillo pero es perfecto yo les animo que lo hagan que conecten que conecten con su alma lo más bonito que pasa en este camino más allá de las vidas pasadas que a todos nos pasó a mí me ha pasado también pero cuando uno logra dar el salto y conectar con el alma eso sí que es lo más precioso que nos pasa es lo más precioso y estás como tan guiado guiada a hacer esa meta ese sueño y ya no por el deber ser ni el deber hacer ni menos porque tengas que como cumplir con una meta sino porque te hace enormemente feliz estar uno al servicio algo por contribución también por vivir la experiencia porque te llena de felicidad y también por conocimiento porque igual somos almitas que nos gusta adquirir conocimiento sabiduría entonces el saber que es lo que te mueve y lo que puede ser tu camino a ese objetivo y meta tiene todo esto y más y que puede ser acompañado de almitas que están en el mismo camino y por eso estamos aquí entregando esta maravillosa charla y bueno también lo que tú haces a través de YouTube de la comunidad del Grial y bueno con tu libro qué maravilloso invitado yo estoy pero honrada de verdad gracias yo agradecido por la invitación y bueno nada volver a invitarlos a todos los que están acá primero agradecerles a todos los que los que se han sumado palabras de cariño que yo fui leyendo gente que ha leído el libro que lo ha puesto aquí y bueno volver a decirles que nada que ahí donde dice comunidad del Grial si Dios explica necesitamos Mourinho y yo y a nosotros nos ayudan a que nos puedan seguir que nos puedan conectar claro síganos acompáñennos porque esto no lo hacemos solos tenemos que estar todos juntos yo no yo sé que también te pasa a vos Mourinho no es ni un instagramer ni un youtuber nosotros somos almas que sentimos que estamos en misión y yo cuando veo que la gente llega a mis canales yo digo se va religando la comunidad de Grial es por ahí yo siento que son las almas que nos vamos religando y mi instagram que era el instagram mío de mi familia yo subí una foto de mi hija si ustedes van a mi instagram abajo de todo está antes del libro está mi cumpleaños una pizza que hice el sábado una reunión de amigos y no lo borré en ningún momento ni lo pienso borrar porque es mi historia entonces a partir de ese momento que el libro nació bueno cambió la información del instagram pero está ahí también mi evolución si yo tengo ganas de recordar bajo hasta abajo de todo de mi instagram y está Marcelo antes del libro entonces también es súper válido una gran clave el decirle a las personas que cuando han perdido un poco la esperanza o no saben cuál es el camino que tienen que tomar para ir hacia sus metas es darse cuenta de cómo han ido evolucionando véanse de aquí a tres años atrás cómo ha sido su cambio y eso les va a dar también potencia de que lo que están haciendo es el camino y si de repente algo cambió entonces empezar de cero porque siempre empezar de cero es algo perfecto o sea no es algo malo todo lo contrario significa que ya te estás escuchando y reconociendo el maestro Jesús dice que él nos anima de vez en cuando hacer una pausa en el camino ¿sí? y simplemente girar y mirar para atrás detenernos unos instantes que es lo que vos decís exactamente miremos para atrás todo lo que hemos hecho ¿cuántos kilómetros ya hemos recorrido? caminando y caminando y caminando entonces es importante porque lo que hicimos lo que fue para atrás lo recorrido es a lo que nos permitió llegar hoy entonces eso nos dice decir guau cuánto cuánto he hecho cuánto he trabajado en mí cuánto he soltado cuántas veces me he equivocado porque todos también nos equivocamos pero la equivocación no hay que mirarla como un punto negativo la equivocación es experiencia es experiencia entonces decir guau me equivoqué me confundí pero no importa pude aprender de esta equivocación y la próxima vez que me pase ya la viví porque a eso vino el alma a vivir entonces bueno esto ya lo viví me confundí con esto no me voy a pegar un latigazo en la espalda no no listo me comprendo me honro me amo acepto esta equivocación pero sé que la próxima vez no voy a tropezar con la misma piedra entonces es importantísimo ver el recorrido que vamos haciendo es importantísimo y obviamente volvemos a girar y seguimos caminando entonces nada es sencillo es sencillo cuando uno trabaja desde el corazón claro que sí gran clave muchas gracias Marcelo de verdad que un gusto tenerte aquí yo le digo a mis invitados quiero que vuelvan pero siempre van llegando almitas nuevas y luego pasa un año y recién los vuelvo a invitar pero me encantaría igual que volvieras a este espacio porque fluí muy bonito contigo aprendí mucho de ti las almitas que estuvieron acá yo sé que también aprendieron mucho de ti y nada que vaya creciendo más la comunidad del Grial yo ya soy parte ya me siento parte y me enseñaste mucho y sí sí todos somos partes con eso me quedo también así que bueno aquí yo me despido te doy el pase también para que te despidas de las almitas y muchas gracias el agradecido soy yo decirte que cuando vos quieras cuando sientas cuando tengas ganas no tenés más que escribirme y volvemos a hacer un vivo porque yo siempre digo que estos vivos son charlas de amigos que que no que acá se hablan de cosas que más jamás preparo un vivo yo me dejo fluir y sé que a vos también te pasa lo mismo uno se deja fluir y estas charlas se arman solas las amamos entre todos agradecerles a todos a todos los que han estado aquí los abrazo el que tenga ganas tanto de la meditación el que quiera el escudo de la comunidad del Grial el que quiera el libro me escribe el que se conecta conmigo yo contesto soy yo Marcelo que contesta porque les dedico a cada una de las personas el tiempo que merecen y agradecerles por tanto amor que todos los días me llega tanto amor tanto amor es este infinito que yo hablaba del dar y recibir pero es tan importante recibir el amor de la gente porque nos inyecta de luz y nos permite a nosotros seguir desarrollándonos en nuestra labor así que gracias a vos y cuando gustes te vuelvo a decir hacemos un vivo de nuevo para mí fue un honor estar aquí en tu Instagram claro que sí de puro amor sí es que eso somos puro amor así que me despido Almita gracias por esta este lunes de ahí va a decir martes de conciencia que esos mañana tú participaste de un martes de conciencia ahí es donde nos conocimos así que agradecida de esos martes de conciencia bueno de estas reuniones místicas que son todos los días lunes así que aquí con maravillosos invitados Marcelo me despido un abrazo gigante y gracias que tengan una bella noche muchas gracias chau chau